Bienvenidos a este Málaga por los OBS, al programa de Onda Color, en el que nos vamos encargando de hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esos 17 objetivos que tienen esa meta del año 2030 para conseguir ese mundo mejor y conseguir un mundo más justo y más solidario. Comenzamos, como siempre, dándole las gracias al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, que hace posible este programa de Málaga por los OBS. Y cada semana vamos hablando, como ya saben, con una asociación diferente, nos vamos centrando también en un objetivo diferente. Esta semana vamos a llegar al objetivo número 2, que es el objetivo de Hambre Cero. Y para hablar de este objetivo, tenemos con nosotros en nuestro estudio a Adolfo Lacuesta, que es presidente de Proyecto Solidario. Muy buenas, Adolfo. Buenas. Bueno, cuéntanos antes un poquito qué es Proyecto Solidario. Bueno, pues es una fundación que este año cumple 36 años y que surge de una iniciativa ciudadana de educadores y personas comprometidas con el mundo de la educación y que, bueno, pretendemos defender los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes con carácter general. Bueno, se me invita hoy a decir, en primer lugar, de ese objetivo de Hambre Cero, porque tenéis ahora un proyecto que está también relacionado con este tema de que hay alimentos para todos. ¿Verdad? ¿Cuál es este proyecto que tenéis ahora mismo en marcha? Bueno, pues es un proyecto de sensibilizar los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos venido trabajando como organización desde hace tiempo. Recuerdo cuando todavía hablábamos de los objetivos de desarrollo del milenio para 2015, que fue un paso adelante e importante y el punto relevante de los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros solemos destacar es que son para todos los países del mundo. Eso es una gran diferencia y con matices. Hasta ahora los objetivos de Naciones Unidas eran, hasta 2015, para algunos países en concreto y sobre todo países en desarrollo. Cuando entran los ODS que conocemos ahora, este compromiso es para todos los países del mundo. Y eso marca un antes y un después importante, porque yo creo que desde una visión en perspectiva, como la que tiene Naciones Unidas, pues todos pretendemos llegar a una serie de metas. Algunos estamos más cerca de esas metas, otros países están un poco más alejados, pero hay un trabajo colectivo importante que creo que merece la pena destacar. En concreto, el proyecto, lo que pretende el apoyo de esta iniciativa aquí en Málaga, aunque nos apoyan otras muchas ciudades andaluzas y también la Junta en el trabajo con los ODS, pues es sensibilizar y dar a conocer un poco la realidad. Todo parte de una situación que se trata de ver de manera objetiva y de ponernos una serie de metas a lograr para el 2030. Algunas metas también están para 2025 y en ese trabajo colectivo la idea es que unos países nos ayudemos a otros. ¿Y cómo es entonces el trabajo con esos otros países con los que colaboráis y donde hacéis parte de vuestra labor? Nosotros venimos trabajando en lo que se llama la Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el año 1992. Se trata de un trabajo con socios locales, con alianzas, desde un conocimiento exhaustivo y desde diagnósticos de lo que es la realidad sobre el terreno, que así denominamos las organizaciones de desarrollo, los países donde trabajamos. Y entonces, con un trabajo conjunto, pues ir visualizando cómo son las mejoras. Los problemas se pueden identificar en general bien. A veces hace falta más indicadores porque una de las dificultades que tenemos con nuestros proyectos es que deberíamos poder demostrar dónde está la realidad antes de que nosotros lleguemos y a dónde hemos conseguido llegar después de salir. Y para eso necesariamente tiene que haber indicadores. Esto es una limitación muy grande que tenemos las organizaciones. En América Latina, poco a poco, superándose porque vamos empoderando o nos empoderamos conjuntamente todos, pues para ir con este rigor, porque parece incluso con el tema del hambre una cosa simple, pero es verdad que si queremos ayudar, si queremos lograr metas, nos tenemos que ir fijando puntos de referencia. Si no, difícilmente vamos a poder saber saber esto. Sin embargo, en África, ahora estamos promoviendo un proyecto en Etiopía y que tiene que ver también con este ODS, nos resulta muy dificultoso porque no tenemos datos, nos cuesta trabajo identificar las zonas prioritarias, que es otro asunto importante, no en todos los países, en todo el territorio la realidad es la misma. Y bueno, yo creo que tenemos que ir trabajando y lanzando estos mensajes de rigor que creo que es importante que para la ciudadanía lo sepa. No se trata de trabajar por trabajar, de hacer proyectos por hacer proyectos, sino que estamos en un proceso y debemos poder demostrar cómo avanzamos o si nos quedamos parados en algún momento determinado, ¿no? Claro, entonces, bueno, este puesto en concreto, ¿en qué consiste este puesto que lleváis ahora mismo en Etiopía? El proyecto de Etiopía vamos a trabajar en temas de educación, el proyecto solidario tiene como cinco líneas en defensa de los derechos de los niños y de las niñas, la más importante y en la que más hemos trabajado es la educación de calidad e inclusiva, que responde a uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, también trabajamos temas de protección, temas de violencia y normalmente nuestros proyectos en terreno suelen tener de varias líneas, ¿no? En concreto vamos a apoyar el tema de la construcción de algunas escuelas, la escuela viéndolo como referencia social, es decir, ese punto en las comunidades, en las aldeas donde todo el mundo se junta, con un importante factor que es que trabajamos en la escuela pero también queremos trabajar con las familias y entonces inevitablemente sale el tema de la propia instalación de la escuela, que hay que mejorar, sale todo el tema de la salud porque la escuela es un buen instrumento para ir mejorando la salud y la calidad de vida de los niños y las niñas y por supuesto sale el tema de, o sea, muchas veces las propias comunidades nos piden que la escuela sea un referente para esa comida saludable, diaria, donde hay que trabajar todo esto. De manera que nuestro proyecto en Etiopía que estamos preparando pues pretende esto, ¿no? Luego tenemos otro trabajo que lo hacemos con el Ayuntamiento de Málaga de sensibilizar sobre esa realidad, que muchos de nuestros proyectos aquí son de sensibilización, donde hacemos talleres, hablamos con la ciudadanía, porque insisto, es importante que la gente vea posible el poder ayudar porque muchas veces el mensaje es, bueno, ¿mandando dinero se arreglan los temas? No, si uno solo manda el dinero, hay que articular acciones, ¿no? Sí, sí, luego nos centramos también en esa parte de sensibilizar, de llegar a la población, ¿cómo trabajáis allí el tema de, concretamente, del hambre desde ese instalación también, desde esa escuela, porque al final los OBS están todos relacionados entre sí, como ya sabemos, no se puede hablar normalmente de uno solo. Sí, sí, bueno, pues hablando con las comunidades, articulando un discurso con las autoridades locales, con un trabajo en terreno previo de un diagnóstico que nos permita también seleccionar qué comunidades, porque, claro, cuando uno hace la pregunta, ¿y dónde?, no puedo llegar a todo, pues entonces tenemos que tener algunos factores y algunos datos, ¿no? Entendemos que es muy positivo y siempre ha marcado nuestros proyectos de desarrollo una cierta complicidad, y digo esta palabra entre comillas, y espero que se me entienda bien, con las autoridades locales. O sea, si con ellos nos entendemos y vemos el asunto, es fácil que luego se involucre el resto de la comunidad, nos parece importante. Y en nuestro caso, como una entidad que defiende los derechos de los niños y de las niñas, defendemos muy especialmente el derecho a la participación, que en definitiva eso quiere decir que se cuente con la opinión de los niños y de las niñas. Y por tanto, cuando entramos en una comunidad, buscamos, no es fácil, pero buscamos también podernos reunir con los niños y con las niñas, con sus familias, porque ellos definitivamente son los que tienen muy claro qué necesidades tienen que cubrir y cómo nosotros esperamos que eso se vaya articulando, ¿no? ¿Y cómo esperáis que se vaya articulando para vos? Pues en ese sentido de hacer de la escuela, digamos, un foco, un punto social donde la gente se reúne, donde las familias pueden acceder, donde los profesores articulan con las familias, porque yo creo que en todo este escenario, trabajando en ese ambiente, tenemos que llegar a lo que aquí ya vamos entendiendo muy bien, que es la comunidad escolar. O sea, cuando hablamos de una escuela, a mí me gusta mucho insistir, soy educador de formación y sobre todo de vocación, que estamos hablando de una comunidad educativa, donde los niños, por supuesto, son los principales protagonistas, pero son muy importantes los profesores, si no, aquello no funcionaría, pero también es muy importante que las familias se impliquen, ¿no? Este mismo mensaje lo intentamos trasladar en positivo a las comunidades donde trabajamos y normalmente suele haber muy buena recepción, porque, insisto, no se trata de os venimos a ayudar y os damos comida para cuatro días y luego nos vamos, sino que queremos involucrarnos en la evolución de las familias y en cómo las comunidades van saliendo adelante, ¿no? En que tengan también acceso a esa comida de manera más regular o más estable, ¿no? Claro, entonces uno entra por el tema educativo y de reforzar la educación y entonces te encuentras de frente con los problemas que tienen los profesores, a los que hay que ayudar y que tienen muchísimas carencias, que muchas veces no cobran su salario y ya entra uno a otros ODS que promueven el trabajo decente, pero también las mismas familias, pues evidentemente, si quieren apoyar a sus hijos, necesitan un mínimo empleo y a veces articularse adecuadamente. Las mujeres que siempre en todo esto, y a mí no deja de sorprenderme, después de casi 40 años trabajando en comunidades locales, enseguida con la iniciativa de, a ver qué podemos hacer, cooperativas, trabajo conjunto, ¿no? Y todo esto alrededor de la escuela, pues funciona bien porque es un, digamos, un centro vivo, el corazón un poco de esas comunidades, más que las propias autoridades que pueda haber en estos casos, ¿no? Y bueno, y hablando ya desde la perspectiva de aquí, ¿comprende la gente, los ODS, entiende este trabajo que se está realizando? Pues cuando se le puede explicar y cuando tenemos la oportunidad de explicarlo y sobre todo contextualizarlo, pues yo creo que sí, pero, pero eso, primero hay una sensación que yo creo que los ODS deberían superar porque mucha gente, cuando uno intenta hablarle de lo que pasa en Etiopía y es un país complicadísimo, con muchísimos problemas, también trabajamos, por ejemplo, en Mali o en Togo, o sea, ya como organización nos hemos metido en sitios de estos difíciles. Hemos estado cinco años trabajando en Eti, también con ayuda de emergencia, entonces cuando uno cuenta todo eso es inevitable que mucha gente de aquí diga, pero aquí también hay problemas, entonces, no podemos cruzar esos dos discursos, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible son también para nosotros, lo que pasa que, en concreto, en el número dos, pues en España no tenemos una dificultad material de que los niños puedan pasar hambre, sin embargo, tenemos otras carencias muy importantes, que ahora, por ejemplo, que se ha creado en España la figura del alto comisionado contra la pobreza infantil, pues nos damos cuenta, no son las mismas carencias que en Etiopía, pero aquí las tenemos, y muchas veces no son tanto de alimento físico, o sea, el que un niño o una niña no pueda acceder a un equipo de fútbol a entrenar, pues porque no tiene para el autobús, o porque no tiene para comprarse unas botas y no quiere ir con sus tenis de rigor, eso también tiene que ver con las carencias, no solo materiales en cuanto a comida, que yo creo que el ODS2 se dirige sobre todo a eso, sino a ese otro tipo de carencias que marcan mucho, porque igual que el hambre, marca el hambre física, digamos, de alimento, deteriora la salud, deteriora la salud mental, no solo la física, todo esto, la carencia de otros estímulos también deteriora a las personas cuando se hacen adultos, ¿no? Y además, bueno, que estamos viendo como esta situación se ha empeorado mucho, depende con la pandemia de coronavirus, con toda la pobreza que ha traído asociada, y parece que hemos dado incluso pasos hacia atrás, ¿no?, cuando hablamos de muchos colectivos. ¿Cómo es la situación ahora? Pues muy crítica, porque realmente veníamos de situaciones, se supone, favorables a nivel económico, o de contextos donde parecía que todo iba creciendo, y sin embargo la pobreza seguía creciendo, ahora mismo somos el tercer país por la cola en Europa, con índices de pobreza, y bueno, y han surgido, y que yo creo que son elementos interesantes, hay una tasa a nivel europeo, donde mide diferentes elementos, y entonces ya hemos superado la situación, o sea, hambre física no se tiene, y sin embargo estamos viviendo muchas carencias. Y una cosa importante, y es cómo la pobreza o las necesidades, o la falta de empleo de los padres o de las madres, lo que está generando es una exclusión importantísima. O sea, vamos sacando familias de nuestro entorno social, marginándoles, y es muy difícil que luego logren entrar, y lo preocupante de ahora es esto, que están aumentando ese tipo de familias por la cuestión del empleo, de los ERTE, de todo esto, y tenemos que ser capaces de recuperarles. Y un asunto que a mí me parece muy importante, hablando también de salud, el tema de la salud mental. Tenemos que empezar ahora, que parecería que podemos salir de esto, es preocupante, porque aquí ha habido un auténtico tsunami con la salud mental de todos y cada uno de nosotros, y nos tenemos que incluir todos, hemos tenido que pasar por una situación absolutamente excepcional, y yo creo que toda esta situación se tendrá que revertir, y realmente las autoridades tendrán que empezar a decir, bueno, cómo restauramos, dicho así amablemente, la salud mental de la gente, porque eso va a más con las situaciones, o sea, van siendo las familias más pobres, más excluidas, y también con graves problemas de salud mental, que tenemos que, que no se curan solos, que tendremos que articular determinadas actuaciones para ir mejorando, ¿no? Además, a nivel andaluz, estáis también muy al tanto de esta situación de la infancia, con más asociaciones que trabajan, el tema de la infancia en Andalucía, ¿cómo es esa labor en la que estáis ahora mismo con otros? Sí, se creó hace tres años la plataforma de organizaciones de infancia en Andalucía, que Proyecto Solidario asumió en ese momento, a través de mi persona, la presidencia, y lo que tratamos es de ser interlocutores del gobierno andaluz, en concreto de la consejería, y de la directora general de infancia y adolescencia, pues para mejorar todos los temas. Además, se acaba de aprobar el año pasado una nueva ley de infancia y adolescencia en Andalucía, muy importante, porque va a venir a resolver problemas que son urgentes, pero claro, como todas las leyes, y eso la gente tiene que saberlo, las leyes se plantean, se aprueban en el Parlamento andaluz, y luego hay que desarrollarlas. En esa tarea, pues sí estamos comprometidos, muchas de las organizaciones que están en la plataforma, por supuesto, también Proyecto Solidario, porque entendemos que es una labor de todos, el ir desarrollando esto y mejorando todos estos problemas. ¿Y ahora mismo, cuáles diríais que son los principales retos, las principales líneas de actuación que tenéis desde aquí, desde Andalucía, y desde Málaga también? Bueno, pues tenemos, como hemos ido comentando, todo el tema de la pobreza infantil y la exclusión, que se ha convertido en una prioridad. Tenemos también la mejora notable de los sistemas de protección, porque todo esto, y hablamos de esa exclusión, lo que está generando es situaciones donde muchas veces los niños quedan en desamparo, no pueden ser atendidos adecuadamente, y entonces ahí tiene que reaccionar la administración, la junta, la consejería correspondiente. Entonces, tenemos que reforzar mucho todo eso, porque los niños, por ley, tienen derecho a una protección especial cuando la familia no se la puede dar, y tenemos que articular, porque en ese sentido, lo que no podemos es llenar centros de acogida de menores que no pueden estar con sus familias, se está promoviendo mucho todo el tema de las familias acogedoras, que es una figura que Proyecto Solidario ha venido apoyando durante mucho tiempo, todo eso tenemos que articularlo para que la respuesta por parte de la administración y de las entidades sociales como las nuestras, pues sea la de proteger a los niños realmente, porque es nuestra obligación y es su derecho estar protegidos. Bueno, pues con esa idea nos vamos a quedar, ya tenemos que concluir este programa de hoy. Muchísimas gracias a Adolfo Lacuesta, que es presidente de Proyecto Solidario, por habernos acompañado en este programa de hoy, haber hablado de ese Objetivo 2 y también de otros objetivos que estaban muy relacionados con nuestra labor. Muchísimas gracias. Y nosotros volveremos la semana que viene con una nueva entrevista, con más objetivos y con más asociaciones para seguir andando en este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias.